Estamos nuevamente con ustedes, esto es UPAO Noticias, siempre en vivo, son las cinco con cuarenta y ocho minutos, vamos a conversar sobre el tema de salud, que es muy importante, no solamente preocuparnos, que es en este momento el tema que impacta y que es de relevancia por la salud pública, la pandemia por la COVID-19, hay otras enfermedades, otros pacientes que por esta pandemia, repito, no han podido continuar sus tratamientos, uno de ellos son los pacientes de tuberculosis en nuestro país. Se han incrementado, según algunas informaciones que se han hecho públicas, pacientes con tuberculosis justamente porque no han tenido la debida atención o no han continuado con su tratamiento que se ha visto, pues, truncado por, repito, la pandemia que estamos viviendo. Vamos a conversar con la doctora Paulita Moreno, ella es directora del hospital Walter Cruz Vilca, allí, como sabemos, hay un programa muy ordenado, planificado, de atención justamente a las personas, a pacientes con TBC. Doctora Paulita Moreno, bienvenida a OPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Beto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Igualmente, doctora, gracias. Estábamos comentando que durante estos tiempos de pandemia han surgido algunos inconvenientes por parte de algunos pacientes que por razones obvias al miedo no han podido continuar con sus tratamientos en algunas enfermedades, caso específico los pacientes de tuberculosis. ¿Cómo se está afrontando esa situación considerando que ustedes, allí en el hospital que usted dirige, Walter Cruz Vilca, hay un programa muy bien organizado de atención a estos pacientes con tuberculosis, doctora Paulita Moreno? Sí, como lo mencionas, en un primer momento de la pandemia, a partir del 11 de marzo, se tuvo ciertas eventualidades para poder acceder de manera directa al establecimiento para que nuestros pacientes continúen con su tratamiento, pues esté supervisado por nuestra licenciada en enfermería. Pero, sin embargo, en lo que es nuestra sede, tanto la enfermera, en coordinación con el personal técnico, elaboró estrategias no solamente a través del trabajo remoto, sino también a través de todas las medidas de prevención, apersonarse al domicilio, porque tengamos en cuenta que estos pacientes son muy sensibles y susceptibles de abandonar muchas veces el tratamiento y por eso que se dan los fracasos terapéuticos. Entonces, nosotros teníamos que ver las estrategias en un primer momento a través del control, a través de videollamadas, supervisando el que la toma se dé, ¿no? Porque definitivamente hay unos pacientes que son refractarios y que tienden a rechazar el tratamiento. Pero, sin embargo, a partir del mes de abril de 2020, el tratamiento ya fue dirigido y personalizado hacia los domicilios, ¿no? A la actualidad solamente tenemos seis pacientes, tres hombres y tres mujeres, y dos niños en donde se ha dado tratamiento sobre todo preventivo, ¿no? Bien, doctora, ahora es importante que el público conozca de esta enfermedad, de la tuberculosis, cómo aparece y qué síntomas son para que la población esté atenta y pueda recurrir a un centro, a un establecimiento cercano para poder tratarse, porque esta enfermedad, como sabemos, tiene un tratamiento y muchas personas pueden recuperarse siempre y cuando, repito, cumplan con el tratamiento que los médicos le asignan. Claro, la tuberculosis es una enfermedad bacteriana, ¿no?, causada por el vacilo de Koch. Entonces, nosotros cuando trabajamos generalmente con la población, trabajamos en base a los sintomáticos respiratorios, ¿no?, pacientes que nos refieren que están presentando bajas de peso considerables, sudoración profusa, problemas respiratorios, ¿no?, una tos persistente, e incluso algunos llegan a decirle que están espectorando sangre, ¿no? Entonces, nosotros con toda la evaluación clínica que hacemos, pedimos obviamente la vaciloscopía, que es el examen directo, para poder nosotros llegar al diagnóstico, ¿no?, microbiológico. Entonces, luego de acuerdo a la clasificación y de acuerdo también al conteo de vacilos que se van a encontrar, nosotros vamos a considerar como un caso uno de una cruz, caso dos cruces o a campo cubierto, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de diferente terminología cuando estamos hablando netamente de la tuberculosis, ¿no? Entonces, podemos tener un caso probable de tuberculosis con aquella persona que solamente puede presentar signos o síntomas, ¿no?, sugestivos, ¿no?, sobre todo y los sintomáticos respiratorios. Pero ya un caso de tuberculosis, netamente dicho, es aquella persona ya en la cual se diagnostica la tuberculosis, ¿no?, y a la cual se le debe administrar tratamiento de acuerdo a la esquema, ¿no? En ese sentido, nosotros pues tenemos que localizar, ¿no?, si la tuberculosis es pulmonar o extrapulmonar. El mayor porcentaje son pulmonares, y esto pues lo obtenemos a través del frotic positivo, ¿no?, a través de la baciloscopía. Y lo que es la extrapulmonar, generalmente, nosotros estamos viendo que la afectación se diagnostica una tuberculosis, pero en órganos diferentes a los pulmones. Y en este caso, el diagnóstico se basaría, pues, en los cultivos, pruebas moleculares positivas, evidencias histopatológicas, ¿no?, o una evidencia clínica extrapulmonar activa, ¿no? Ahora, doctora, ¿qué recomendaciones le daría a usted a las personas, a las familias, que un miembro de su hogar es diagnosticado con tuberculosis? ¿Qué cuidados debe tener un paciente dentro del hogar? Dentro del hogar, recordemos que la tuberculosis es una enfermedad de transmisión directa, también, ¿no?, a través de las gotitas, de las gotitas a través de la saliva, ¿no?, lo que no se puede percibir muchas veces. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico y iniciamos el tratamiento a un paciente con tuberculosis, definitivamente tenemos que nosotros cerrar a toda la familia, hacer el descarte de toda la familia, ya que estar en contacto directo con los miembros y teniendo en cuenta que la transmisión es directa, puede haber alguno que se haya contagiado. Entonces, igualmente, tenemos que tener al paciente con el uso de su mascarilla N95, darle la consejería para que puedan individualizar el uso de sus enseres o útiles de aseo personal, la desinfección permanente de sus utensilios, pero sobre todo una buena alimentación. La alimentación es básica, ya que esta enfermedad es una enfermedad curable. Entonces, teniendo en cuenta que es una enfermedad curable, tenemos que abordarlo de manera integral. Tenemos que dar el apoyo y el soporte, sobre todo también en el área de salud mental, ya que tienden a deprimirse y a sentirse relegados muchas veces en una sociedad muy excluyente como la nuestra, ¿no? Entonces, trabajamos de manera integral a través de la búsqueda de casos, trabajamos a través de la consejería al paciente y a toda la familia, administramos los tratamientos, monitorizamos, promovemos sobre todo cambios de estilo saludable, ¿no? y sobre todo la adherencia al tratamiento para evitar los fracasos. Bien, ahora, doctora Paulita Moreno, ¿qué tiempo un paciente puede recuperarse y superar la tuberculosis? Por lo general, ¿cuáles son los plazos en que se puede decir, y este paciente está recuperado y puede reinsertarse a seguir trabajando y hacer su vida normalmente sin ningún riesgo? Lo bueno de la tuberculosis es una enfermedad curable. Nosotros nos basamos en el tratamiento de acuerdo a lo establecido en la norma técnica del 2013. Sin embargo, en el 2018, la resolución ministerial, la 752, perdón, se modificó el tratamiento. En sí, el esquema, el esquema para tuberculosis sensible, por ejemplo, es de seis meses, ¿no? Dos meses la primera fase, cuatro meses la segunda fase, ¿no? Entonces, estamos hablando que el paciente sí es estricto en su tratamiento, que el paciente coayuva a que se dé de manera integral y nos permite que en esta primera fase el tratamiento diario que damos por dos meses que significa darle 50 dosis y en una segunda fase darle 54 dosis porque es un poco más amplia, es cuatro meses. En la primera fase es diario y en la segunda fase es interdiario. Entonces, las recomendaciones son justamente la supervisión y el monitoreo. En una tuberculosis sensible común o la más frecuente, el tratamiento se recupera en seis meses, ¿no? Nosotros podemos hablar de diferentes tratamientos en los cuales también tenemos de repente donde la tuberculosis es extraculmonar o la tuberculosis en los pacientes que tienen una coinfección también al VIH y SIDA. Entonces, en ese caso, los esquemas de tratamiento tienden a tener otro manejo, ¿no? Mucho más amplio. Por ejemplo, tenemos pacientes, hemos tenido pacientes con tuberculosis coayudado a la infección de VIH. Entonces, en la primera fase se le da por dos meses, también diario 50 dosis y en la segunda fase, siete meses, diario 175 dosis, ¿no? Esto ya se trabaja, obviamente, a otro nivel y los tratamientos tienen que ser monitorizados, supervisados, estrictos y apoyados, ¿no? Son, entonces, nueve meses en el caso de que el paciente sea su infección a tuberculosis asociado al VIH. Ahora, finalmente, en esta pandemia también son pacientes vulnerables quienes están con tuberculosis pueden contagiarse de la COVID y es mucho más complicado en su situación. Definitivamente no tenemos pacientitos en nuestra realidad dentro de la salud pública la tuberculosis es una de las principales enfermedades. Entonces, en ese sentido, por la clínica que presentan muchas veces estos pacientes tienen deteriorado su sistema inmunológico, sobre todo cuando han abandonado tratamientos. Tenemos pacientes de repente de otros establecimientos que nos reportan el abandono. Entonces, al ser también una enfermedad de transmisión directa, lo del COVID-19. Entonces, pues, ellos tienen mucho más predisposición y ante la defensa la inmunidad baja de adquirir esta enfermedad. Y sería un poco más complicada porque ya teniendo como antecedente un compromiso pulmonar se sumaría el nuevo compromiso respiratorio de esta pandemia viral, ¿no? Entonces, en nuestros pacientitos obviamente que muchas veces la evolución es mucho más rápida, ¿no? Por eso seguimos nosotros teniendo en cuenta la realidad sociosanitaria actual que nuestros pacientes que presentan la clínica a través de la educación. Educación es básica en este momento, no solamente por la pandemia, sino por todo lo que las enfermedades que nosotros estamos ahorita padeciendo de una u otra manera, ¿no? Recordemos que el dengue también ya tenemos los casos que están incrementando, sí que de repente puede ser motivo en otro momento de poder comentar. Perfecto. Muy amable, doctora Paulita Moreno, directora del Hospital Walter Cruz Vilca. Nos estoy informando acerca del tratamiento de los cuidados de los pacientes con tuberculosis y que si cumplen con mucha responsabilidad del tratamiento, pues, se pueden curar y continuar con sus labores normales en la sociedad. Gracias, doctora Paulita Moreno, muy amable. Gracias, Beto, buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en Upago Noticias.